Ay, mi chorreada, ¿por qué te juiste si el gasto te alcanzaba? Cuando un amor se va, se van muchas ilusiones Cuando un amor se va, lloran muchos corazones Cuando un amor se va, se pude hasta la cabeza Cuando un amor se va, muchos lloran de tristeza Si tienes un amor, cuídalo con fervor Porque si se te va, ya nunca volverá Si tienes un amor, cuídalo por favor Porque si la perdés, es muy grande el dolor Es el sabor juvenil y boyandero De la india maya, caballero ¡Aquí va! ¡Aquí va! Óigame, compadre, óigame Cuando una mujer se va, es porque es muy guay Cuando un amor se va, se pierde hasta la cabeza Cuando un amor se va, muchos lloran de tristeza Si tienes un amor, cuídalo con fervor Porque si se te va, ya nunca volverá Si tienes un amor, cuídalo con fervor Porque si lo perdés, es muy grande el dolor Y la mujer que nació pa' tamalera, compadre ¡Tamalera se queda! Oye, Chepina, ven a bailar el ritmo de la moda ¡Oye, Chepin, vayas a la que! El Guatemala también no conoce A un chaparro que ruedero Anda siempre muy entacuchado Que parece un maniquí Todos lo conocen por Chepin Porque bailan cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo que acaban lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo que a todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Los de la palpita No salen, no salen Y los del gallito No salen, no salen Los de la parroquia No salen, no salen Los de gopotales No salen, no salen Los de cipresales No salen, no salen Los de la florida No salen, no salen Los de la latina No salen, no salen Todos los de guarda No salen, no salen Los de San Pedro No salen, no salen Los que están oyendo No salen, no salen Los que me faltaron No salen, no salen Y la india maya No salen, no salen Y también lo salen Los de suiflejos Porque me gusta la masita No salen, no salen Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de candela, con rico sabor a pimienta Como estaba recontento y caramba con su pollera coloral Que por eso le digo vete negrita ven para acá Con su pollera coloral Ay con la pollera, con la pollera coloral Con su pollera coloral Y mírala como bien, mírala como va Con su pollera coloral Ay colora, 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 colora Con su pollera coloral Rica, con la pollera coloral Y mírala niño, pa'lante, pa'lante Con la ingenuidad, caballero, caballero Rica y rica Mira, gente ¡Solverlo! ¡Ay, gente! Ya llegó la rama y sus cargadores Trayendo la fiesta de lindas canciones Desde Tiquizate venimos cantando Y una posada venimos buscando A campito verde lleno de rocío Y el que no lo baile se muere de frío Abranme la puerta si quieren que cante Porque mi guitarra traigo por delante Trayendo la fiesta de lindas canciones Trayendo la fiesta de lindas canciones Y la ribera crucieron posada en la noche buena Y a la medianoche un gallo cantó Y en su canto dijo la fiesta empezó Yo no quiero vino y quiero cerveza Quiero las ojuelas que están en la mesa Tenme las ojuelas, agencias de masa Si no me las dan Les quivo la cuenta Para que si llaman el mar, sus limones parados De que si llaman el mar, sus limones parados De que si llaman el mar, sus limones parados Ya se va la rama, muy agradecida Porque en esta casa, muy bien recibida Ya no despedimos, porque ya nos vamos Con mis compañeros, la gracia les damos Ya que si llaman el mar, sus limones parados De que si llaman el mar, sus limones parados De que si llaman el mar, sus limones parados Es la India, vaya caballero Bájale su melón 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 Melo, 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 melonero, yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero, haz un rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero, haz un rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero y una botella de ron Melononero, Melonero, negro, yo quiero que cómelos Melononero, melonero, spiro y dulce de melón Melononero, melonero, sirio y dulce de melón Melononero, comadre, jugosito y sabroso Melononero, ssinio y dulce de melón Melononero, comadre, jugosito y sabroso Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como espero a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como espero a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Me lo me lo tomo entero y una botella de ron ¡Esta isla de los caballeros! ¡Me lo me lo quiero! ¡Me lo quiero, me lo tomo! ¡Me lo me lo quiero! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero nadar! ¡Me lo me lo melo, me lo quiero, no quiero, no quiero, no quiero nadar! ¡Me lo tengo de verte mi alma! ¡Me lo tengo de verte, vida mía! ¡Anhelos de sentirte cerca de mí! ¡Tendidas con engaño y con traición! ¡Olivia! ¡Olivia, no me dejes! Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas, de una alma triste y sentida, que por tu causa se cumplen, se curan las heridas, de una alma triste y sentida. ¡Es por tu causa es que sufre! ¡Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas, de una alma triste y sentida, que por tu causa es que sufren! ¡Si los anhelos se cumplen, se curan las heridas, de una alma triste y sentida, que por tu causa es que no se cumplen, se curan las heridas, de una alma triste y sentida. Que por tu causa es que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e insentida Que por tu causa es que sufre Es la hija maya caballero Cuando tu y yo nos casemos Haremos nuestro nidito Como es la de paja, paja Como el caimán al palito Haremos un nidito viviendo los dos solitos Dándole calor al nido con mucha paja y palito Pa, 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 palito Pa, 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 palito Pa, 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 palito Pa, 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 palito Llamaremos por el mundo Mirando cada pueblito Sin descansar ni un segundo Mientras haya paja y palito Y si hay alguien que se opone En el ritmo de este amorcito Iremos a la luna con nuestra paja y palito Pa, 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 palito Pa, 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 palito Pa, 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 palito Pa, 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 palito Pa, 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 pa Paja, paja, paja palito Paja, paja, paja palito Paja, paja palito Paja, paja palito Paja, paja palito 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 se encuentra solita, si la pava no lo gusta, el pavito se va a enamorar, si la pava no lo gusta, el pavito se va a enamorar, vayas pavitas las puñicas, igual a las canchitas de una mamacita, Catalina dice que me quiere pero no me quiere nada, Catalina dice que me quiere, pero no me quiere nada, porque así son las patotas que son muy inversas dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Ese puente que yo traigo, me lo puse por Adela Que se molestó conmigo, porque me vio con Chabela Ese puente que yo traigo, me lo puse por Don Neto Pues me la pasé tomando, junto con mi amigo Napo Borrachera, borrachera, la que me di por Adela Borrachera, borrachera, porque me vio con Chabela Borrachera, borrachera, la que me di por borracho Borrachera, borrachera, oye María dame la letra mamacita Borrachera, 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 borracher Nunca pienses que al dejarme yo me voy a envenenar Que borracho en las cantinas voy a ponerme a llorar Esta vida es una sola y la quiero aprovechar No hay más que por bien no venga por eso quiero cantar Si te vas, si te vas, adiós que te vaya bien Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Si te vas, si te vas, adiós que te vaya bien Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Uy, pero mira tu concierto porque te vas Yo soy un hombre sencillo no me quieras complicar Y vengas con cosas raras porque me vas a cantar Y para hacerlas cortitas las cosas te derratan No hay más que por bien no venga por eso quiero cantar Si te vas, si te vas, adiós que te va a dar Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Si te vas, si te vas, adiós que te vaya bien Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Estoy triste mi amor No porque te vas, sino porque no te has ido Nunca pienses que al dejarme yo me voy a envenenar Si te borracho en las cantinas voy a ponerme a llorar Esta vida es una sola y la quiero aprovechar No hay más que por bien no venga por eso quiero cantar Si te vas, si te vas, adiós que te vaya bien Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Si te vas, adiós que te vaya bien Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Si te vas, no puedes más Porque si te vas, adiós que te vaya bien Si te vas, adiós que te vaya bien Riquitito Si te vas, adiós que te vaya bien Si te vas, adiós que te vaya bien Si te viste no me acuerdo yo me busco otro querer Si te vas, adiós que te vaya bien Si te invito no me acuerdo, yo me busco otro querer